Ariadne Díaz acaba de perder a un ser querido y está completamente devastada Hizo un último adiós a través de sus redes sociales con un mensaje que nos conmovió a todos sus fanáticos El día de hoy aquí en Famous Close Up te mostramos todos los detalles así que quédate con nosotros hasta el final Amigos Ariadne Díaz definitivamente siempre se ha demostrado como una persona completamente excepcional de corazón Constantemente nos demuestra a través de las redes sociales lo cariñosa que ella puede llegar a ser con cada uno de sus familiares y también con cada uno de sus amigos Realmente este día nos sorprendió al publicar una fotografía donde sale una señora con una pequeñita Esta fotografía iba acompañada de un mensaje completamente devastador donde nos anunciaría que esa pequeñita que sale en la fotografía con apenas 12 años acaba de perder la vida En el mensaje pudimos encontrar las siguientes palabras La dulce Emily partió de este mundo hace unas horas después de una ardua y valiente lucha por vivir Pues tenía síndrome de Red, mandó un abrazo con todo mi amor a su madre, la señora Rafaela y a su familia que constantemente hacían lo inalcanzable para hacer la vida de Emily lo más bella posible De hecho amigos les comento que el síndrome de Red es nada más y nada menos una condición con la cual pues la persona que lo padece va perdiendo poco a poco básicamente todos los sentidos Comienza nada más y nada menos con perder pues esa capacidad para poder hablar Más adelante va perdiendo la vista y pues básicamente se va apagando como una velita Ariadne Díaz intenta darle completamente fuerzas a la familia de la pequeña Emily Incluso el mensaje continúa dándole un mensaje a la madre de Emily diciendo que esta niña ya estará en el cielo y va a estar mucho mejor Ella ya está en paz, descansa en brazos de nuestro señor Y como se lo dije a usted señora Rafaela, ella fue muy afortunada de tenerla como madre Mis oraciones y cariño están con usted y su familia De hecho amigos pues esta publicación desató muchísimos comentarios por parte de los fanáticos Dándole pues apoyo emocional a la mismísima Ariadne Díaz ya que se demostraba que estaba muy bajo de ánimos De hecho una de las personas quienes también se pronunció para darle apoyo a Ariadne Díaz fue la mismísima Maribel Guardia Y dijo el siguiente mensaje Un ángel más en el cielo De hecho otra de las personas quien se pronunció fue la esposa de Jorge Van Ranking diciendo Rafaela te mando un beso grande Emily está en un lugar donde no existe ningún tipo de afecciones Ya descansó Amigos este tipo de situaciones pues últimamente han estado muy presentes en nuestras vidas Luego de todo lo que atravesamos durante el 2020 Ariadne Díaz últimamente ha vivido unos episodios completamente caóticos Luego de salir positiva por segunda vez en el tema de la afección respiratoria Hace unos pocos días pues Ariadne Díaz rompió el silencio para contarnos todo lo que estaba atravesando en su vida Y uno de los comentarios que hizo fue el siguiente Lo tuve otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera Pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien Realmente Ariadne Díaz ha contado con la suerte de que sus familiares a pesar de ella salir positivo Pues ellos no han dado ningún indicio de tener síntomas de esta enfermedad Amigos me encantaría pues que acompañáramos a Ariadne Díaz con un corazoncito rojo aquí en los comentarios Así que los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up